Hay muchos machos sueltos, hay muchas hembras sueltas La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene, la copatita de atrás La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene, la copatita de atrás La señora cucaracha, se ha comprado una bombacha, toda llena de botones Vamos a hacer una figurita, así que parejitas para la pista, prometo que no será complicada Le dijeron los ratones, pero a doña cucaracha ¿Hay alguna duda? Ante la duda, la muda, la mayorona Vamos a empezar atrás, dos chicos policiales, sigas por la derecha, uno Vamos a juntar espalda con espalda, dos, las manitas arriba Y ahora en el tres abriremos, tres Cambio de pareja Un, dos y tres, muy bien señores Un fuerte aplauso, semana que viene más Y mejor, porque viene Martín ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Iván Bueno chicas, ahora va por vosotras No os perdáis del congreso del mes que viene de Costa Salsa El Costa Salsa es de las locuras más grandes que hay Es fiesta, es diversión, es... Indefiniva, es la piiip El Costa Salsa es la mejor No os la podéis perder, llamad al teléfono que aparece abajo en pantalla ¡Gracias!